La librería científica del CSIC está situada en el número 123 de la calle Serrano, de Madrid. Se aloja en un edificio diseñado por Miguel Fisac en los años 50 y como espacio singular es objeto de visitas guiadas durante la Semana de la Ciencia o la Semana de la Arquitectura de Madrid. La librería científica es la única librería científica que existe y precisamente lo que pretende es eso, es generar ese espacio de intercambios, espacio de diálogos, espacio de discusión con los grandes autores del mundo de la ciencia, de todas las áreas, de todas las disciplinas. La librería cuenta con dos espacios, el primero destinado a la exposición y a la venta de las publicaciones de la editorial CSIC. El fondo actualmente tiene más de 2.500 títulos que están en el catálogo. Quiere decir que si están agotados se vuelven a reimprimir, algunos se vuelven a reeditar. Entonces este fondo está formado por todas las investigaciones que se llevan dentro de las tres áreas temáticas. El segundo espacio ha sido diseñado con el fin de acoger eventos y presentaciones de libros de las colecciones de transferencia y de divulgación del CSIC. Aquí se celebran también conferencias del ciclo ¿Qué sabemos de? Y a estas actividades se suma un club de lectura en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid para formar a jóvenes universitarios en el fomento de la lectura. Desde la librería se hace un gran esfuerzo por acoger todo tipo de actividades vinculadas con la cultura científica que es una de las grandes apuestas de la institución. La librería científica del CSIC es un lugar único para la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la ciencia.